Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Jelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a La Renga, hablando de libertad. Vamos a ver qué nos trae La Renga con esta canción. Vamos allá. Saludos a ustedes. Este video que conseguí, que estaba en vivo, me parece un poquito viejo, pero siento que en vivo puede ser mejor. Primera vez que escucho esta canción. Me gusta cómo canta la gente. El fervor que tiene la gente. Siempre me ha causado curiosidad. Disculpen el corte así. Esas bengalas, ¿de qué serán? Porque no queman a la gente y tal. Las veo mucho en los conciertos de rock y nunca he tenido una bengala de esas. Aunque he ido a conciertos de rock, nunca he tenido una bengala de esas en las manos y no sé qué es. Bengala es la luz, ¿no? Vamos a ver. Cuerpo amigo del viento en la distancia. Y me fui a buscarle de una verdad en mi corazón. Algo tan grande como el cielo y la sbontanía. Y tan pequeño como una gota de emoción. Y ya no estuvo más conmigo en mi corazón Ok, y aquí raya un poquito más en lo más fuerte, en lo más pesado En cuanto a la voz, en cuanto a más distorsión, más growling Pueden decir growling Sí, como una distorsión vocal ahí Vamos, o sea, eso dentro del rock Cuando todavía es entendible como esto Que yo todavía entiendo las letras, todavía entiendo lo que dice A mí me gusta mucho Cuando ya no se entiende nada, ya no lo disfruto Porque como yo siempre les he dicho, yo soy un tipo de mensaje Porque yo hago canciones, entonces me gusta también escuchar los mensajes Dentro de las canciones de otras personas Me gusta saber qué es lo que dice la letra Cómo le escribió, de qué trata el mensaje, todo eso Entonces, todavía así a este nivel me gusta Le da ese toque, pero se entiende Se fue a fundir con la esencia y la sabia Se fue a fundir con la esencia y la sabia Creo que dijo allí Eso es bastante poético, ¿no? Para dentro del rock O sea, está bonito Una frase muy bonita Sabroso, tiene potencia la voz De cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sin aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar vida salvaje Ponerme alas a mi destino Entre los dientes de este granaje Morir queriendo ser libre Oh, man Algo que me gusta del rock argentino Es que tiene vientos Instrumentos de viento, me refiero El rock en muchas otras partes No acostumbra a eso Aquí es un bandón Porque A veces también tienen mucho tinta de skak Y creo que puede ser eso, ¿no? El skak sí acostumbra mucho Tener vientos en sus bandas A un toque muy bonito Un par de saxos, sabroso Uff, que descarga Esto me encanta Uff, que venga tan buena ¡Gracias por ver el video! Cheguenlo bajo Está muy bueno ahí Uff, que marea de gente Es un lugar Es un lugar De los brazo de mis sueños Y no queda ahí Y te esco lo más preciador No te lo sé a que lo que por su sabana Y la maquinaria me da su vida Me fue más fácil intentar la vida Que donde la intervento ya confundirá No sé si estoy en lo correcto o no, pero esta canción me hace sentir como que Estoy libre cuando estoy desde adentro de mí Cuando sé que la libertad viene como de adentro Cuando estoy yo como en ese lugar donde nada de lo externo puede como tocarme Algo así es más o menos lo que yo puedo entender de la letra un poquito por encima Si estoy equivocado déjenme en los comentarios Primera vez que la escucho Así es que ayúdenme con el mensaje Música 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 Por revelar es a mi destino Por queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Por revelar es a mi destino No te lo sientes en este planaje Madroso Uh, amanezó corto ¡Una descarga! ¡Chao, gracias! ¡Nos vemos la próxima! Tremendo bandón, sonaba impresionante, me gustó la voz del pana, me gustó cómo sonaban los saxofones ahí, brutal, una descarga brutal los músicos, tremenda canción, tremendo mensaje, la gente en todo lo que daba ahí, de verdad me gustó muchísimo esta canción, así que déjenme en los comentarios cualquier otra que quiera que reaccione a esta misma banda, por favor compartan, suscríbanse, activan la campanita y comenten para que este asunto vaya creciendo, por aquí les hablo Yelge Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra, bye!